hey what's going on a big bar ok este saludo en inglés es porque estoy probando voy linux y para hacer esta configuración me estoy basando en un canal en inglés que se llama jake linux o jake at linux que saluda así al comienzo hey what's going on everybody i hope you are having a good week a good weekend entonces voy a mostrar los avances que tengo con mi instalación personalizada de boy linux aquí voy a dar un super y enter y voy a dar un neofetch entonces tenemos boy linux virtualizada con proxmox el host dice kbm qm kernel 6.6 punto 32 el uptime dice 20 segundos y tenemos el windows manager de wm de wm memoria dice 136 megas aquí vamos a dar un free menos h es he instalado 517 paquetes xbps raya query dice 517 paquetes ahora la memoria ram dice 337 megas me voy a pasar al al número 2 super y 2 para abrir aplicaciones puedo utilizar the menu que es el que viene digamos por la aplicación que viene por defecto en dwm aquí por ejemplo podría abrir five fox five fox se abre en forma automática en el escritorio o en el tag número 9 aquí el 9 quedó activado aquí está el tag el número 9 aquí podemos abrir youtube y aquí podríamos dar blender open movie bueno lo estoy virtualizando en kbm y en proxmox así que aquí no he configurado todavía el audio pero ahí ya está funcionando el vídeo por lo menos reproduciéndose aquí no tengo audio por supuesto pero ya he probado y me funciona el audio con pay wire en un equipo real ok algo adicional por ejemplo voy a detener esto ahora para cerrar la aplicación a también tengo instalado screen key así que voy a activar para abrir más aplicaciones también instale rofi como siempre aquí y aquí tengo screen key entonces si quiero cerrar por ejemplo fire fox daría super mayúscula y se ahí está cerrado fire fox y para abrir más aplicaciones por ejemplo he instalado tunar tunar file manager ahí está funcionando el administrador de archivos tunar super ic aunque en dwm por defecto la la tecla principal es la tecla alt y si algunas modificaciones porque ya me acostumbro a utilizar super y enter para abrir una terminal por ejemplo ok algo más que haya configurado a bueno ya tengo también el fondo de pantalla que se hace con nitrógen funcionando sin problema para la instalación como tal estoy instalando cuatro aplicaciones básicamente que son voy a dar aquí un cd clear cd punto local y doy un ls y voy a cd src y doy un ls estoy instalando de menu de wm sls status y st sls status es una aplicación que me permite que aquí en la parte superior izquierda superior derecha se vea la hora por defecto aquí lo que usualmente dice aunque aquí el logo lo está tapando todo aquí en la parte superior derecha dice 20 24 05 30 y dice que son las 9 y 52 bueno de esta hora como tal no corresponde pero al menos tienen tenemos la hora entonces eso se hace con ese l status y también estas cuatro aplicaciones como tal lo que he hecho es que las he descargado desde el código fuente y las he compilado y las he tenido que hacer así compilar las para después hacer algunos cambios por ejemplo esto que estoy utilizando en la terminal se llama st entonces para poder cambiarle el tamaño de la letra tengo que ingresar por ejemplo a cd s t doy una ls o doy un clear y aquí tengo que ir a sudo nano config punto h y tengo que modificar este archivo aquí por ejemplo le deje tamaño de la letra en 20 este valor de aquí entonces ya aumentó el tamaño aquí si quisiera podría dejarlo a 22 control o control x y aquí entonces para activar esos cambios tengo que dar un sudo make client install y ahí se supone que aumentó el tamaño de la letra aumentó un poco más a un tamaño de 22 y así mismo para cd punto local src ls si voy por ejemplo a d w m y doy un ls y doy un sudo nano config punto h aquí también he hecho algunos cambios entonces por ejemplo que es por ejemplo aquí aparece que firefox se abre únicamente en el espacio de trabajo número 8 el número 9 he estado intentando que gmp se abra en el número 1 pero no me funciona aquí está también estoy configurando w logout para apagar el equipo pero aquí aquí en este están unos cambios que hice para aquí estoy dejando que la tecla principal para los comandos sea mod 4 que sería la tecla que tiene el logo de windows y por aquí abajo cambia algunas cosas aquí por ejemplo con shift o con mod con la tecla que tiene el logo de windows y enter estoy abriendo la terminal que se llama la terminal st este cree que es el único cambio que he hecho ahora algo adicional es que voy a salirme de aquí control x es que esos atajos de teclado como tal que vienen en este archivo config punto h todavía no los manejo muy bien y son un poco complicados entonces he estado haciendo algo de trampa voy a dar aquí un clear voy a ir a cd cd punto config ls entonces yo usualmente utilizo bspwm que es un gestor de ventanas también para x o rg y y este bspwm viene con una aplicación sx hk de que es para los atajos de teclado si yo voy a cd sx hk de y doy un ls aquí tengo dos archivos con los atajos de teclado este serían los estos serían los atajos de teclado como tal para bspwm pero cree otros atajos de teclado que están funcionando en dw m si doy aquí cd sx hk de raya dw m por ahora para probar con y esto es mucho más sencillo de configurar con super shift y x yo abriría w logout para lanzar aplicas para apagar el sistema y con super al y de abro rofi es decir super al y de con sx hk de estoy haciendo el atajo de teclado para poder abrir rofi porque los atajos de teclados o el archivo que viene por defecto en dw m aún me cuesta un poco manejarlo de nuevo entonces con super shift y x por ejemplo si me paso al término número 4 si doy super shift y x aquí se está abriendo w logout para apagar el sistema y funciona shut down reboot o logout aunque si lo intentas w logout como tal se abre como en una ventana todavía no me funciona muy bien aquí por ejemplo se abre en una ventana adicional pero podría ponerlo tal vez en pantalla en full screen aunque no logra no he visto cómo hacerlo pero bueno algo adicional control x estoy dando todo esto en forma atropellada porque después olvido que fue lo que hice clear ah bueno para cd para abrir aplicaciones si doy un ls menos para para hacer para ejecutar aplicaciones o para hacer un archivo auto start estoy utilizando el archivo punto x profile nano punto x profile aquí está entonces tengo que lanzar sls status que es la aplicación que me va a mostrar el la hora la hora en la parte superior izquierda derecha aquí tengo una aplicación con randr para la resolución de la pantalla es decir con este archivo punto x profile estoy ejecutando algunas aplicaciones desde el comienzo este que sería el pol kit esto también lo podría utilizar para la configuración del teclado en español aunque ahora estoy utilizando otro diferente es decir estoy modificando x o rg directamente para que el teclado que en español ya lo muestro y aquí está esta es la línea con la que yo lanzo sx hk d esta línea obviamente saque esto de la configuración de bsp wm pero me está funcionando funciona y si funciona no lo toco y por último la línea para activar nitrógen exec nitrógen menos 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 restore para que podamos ver aquí una mona china el nitrógen ok bueno este como tal es el avance que tengo de la instalación de nuevo tengo que volver a hacer todo desde el comienzo desde cero he estado tomando notas lo mejor posible ok por ejemplo para para que el teclado quede en español en la interfaz gráfica tengo que crear el siguiente archivo voy a cd es las etc es las x 11 en mayúscula y voy a una carpeta que se llama x o eje punto com punto de que tuve que crearla y aquí cree el archivo 10 raya que hay boards entonces voy a dar aquí un cart 10 raya que hay boards y esta es la configuración que agregué para que el teclado quedar en español aunque se supone que también podría funcionar dando sólo el comando dando un comando set x cabema ese podría funcionar también así sólo que es decir de cualquier forma me pasaría el teclado en español sólo que con este archivo que estoy creando aquí funcionaría para todos los entornos gestores de ventanas no tendría que hacerlo en un gestor de ventanas o en otro o en un entorno de escritorio con esto ya se configura todo el teclado en español para todo el para todo el servidor x y creería que es eso hasta ahora hasta ahí va ese es el parte de o el avance de de wm en bo y linux funcionando ah bueno también a he activado algunos servicios voy a dejar aquí clear los servicios que tengo activos en este momento o las aplicaciones son las siguientes iría a cd etc sd ahí están los servicios ls estos son todos los servicios que se están instalando de bus de hcp de el login de la idm estoy utilizando la idm para lanzar la aplicación para para abrir de wm y los servicios que están activos se pueden ver en es las bar es la service ahí están los servicios que están activos que tuve que crearlos manualmente dando el comando sudo ln menos s y lo daba por ejemplo desde podemos activar por ejemplo sshd creo que se podría activar por ejemplo etc sd sshd y lo y lo agregaría a bar service y ahí entonces activé el servicio de secure shell listo listo bueno hay otro adicional que me falta y es que como estoy activando la idm y estoy arrancando dwm y dwm lo compilé digamos desde el código fuente tuve que crear a pulso el siguiente archivo sd En cambio, el otro cat bspwm, el otro bspwm.desktop, este sí se configuró, se creó en forma automática. En fin, este tuve que crearlo a pulso, en cambio este sí se creó en forma automática. Bueno, solo para mí voy a dejar el history, historial de comandos con errores y todo, incluido transparencia total en este canal. Aquí iría, ok, voy a quitar el, ah no. History les, que extraño, no deja del, ah no, es que ya he dado demasiados comandos y ya los primeros no aparecen. Ah, caramba. Del 37 al 63, del 64 al 90, perdí los primeros 36 comandos y no los copié. Del 91 al 117, es decir, que tienen que haber más de 500 comandos. Y perdí los primeros comandos. 2, 80, 306. Bueno, de nuevo, ensayo y error, hay muchos de esos que no sirven. Pero bueno, voy a, voy a empezar nuevamente a hacer la instalación desde cero, punto a punto, paso a paso. Aquí ya casi terminamos. Hasta aquí, 536, el historial guarda los últimos 500 comandos, así que perdí los primeros 36. Voy a guardar el historial, en fin, listo, resumen. Vamos a dar un reboot. VSPWM, perdón, VoyLinux con VSP, ya se me olvidó, VoyLinux con DWM. Aquí también debe estar VSPWM, pero... Ahí está, arranca súper rápido. NeoFetch, 152 megas al arranque. PRI-H, DF-H, perfecto. Login, creo que también funciona el Login CTL Reboot. Perfecto. Aquí también instalé VSPWM, pero no le he configurado nada. No le he configurado nada. Sí, este no tiene todavía. Sí, este no está configurado. Y ahora no puedo salir. Instale VSPWM únicamente para... ¿Para qué? Para tomar las configuraciones de SXHKD. Para tomar las configuraciones de SXHKD. Y ahora no podemos salir. ahora sí ingreso nuevamente a DWM ingreso de nuevo ahí está me gusta incluso he estado pensando en instalarlo en mi computador principal tal vez me está gustando me está gustando de hecho si lo instalo en mi computador principal puedo empezar a configurar o hacer cosas como instalar OBS Studio, hacer directos nuevamente con el computador principal, instalar VIR Manager, probar bien el sonido, que no sea en una máquina virtual en fin, ese es reporte oficial shoot down aquí está lo que les decía de el video en el que me estoy guiando este he creado una playlist completa con los videos de este canal Jake at Linux Happy Sunday afternoon everybody I hope you've had a great weekend so far let's jump into today's video I know this is strange I don't normally put videos out ahí está ok, de nuevo muchísimas gracias a Jake at Linux por todos los videos que ha hecho de Boy Linux he visto unos 6 o 7 aquí tengo un listado completo en su canal tiene casi 20 20 videos exclusivos 1 a 22 correcto 22 videos exclusivos configurando Boy Linux paso a paso he visto 5 videos y ahí vamos seguimos saludos ¿qué pasa? Gracias.